Sí, Lagarto, la verdad que es un caso que día a día trae nuevas denuncias, nuevos casos, nuevas referencias respecto a este presunto acto de corrupción, de estafa contra este profesor que tiene casos ya de larga data, incluso se ha conocido algunos de hace ya 20 años. Bueno, te voy a contar uno nuevo de una chica estudiante de odontología aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, en esta facultad precisamente, lógicamente, que rindió cuatro veces y recién en la quinta pudo sacar la materia de microbiología. Su madre, que es funcionaria judicial de la provincia de San Luis, ya está en la provincia de Córdoba para efectuar las denuncias correspondientes. Te lo tengo aquí, al abogado Ricardo Moreno, para conocer detalles sobre este caso particular y después saber si hay más representaciones que usted se va a hacer cargo por todas estas denuncias que, al menos públicamente, ya se conocen. Bueno, evidentemente, el centro de estudiantes de la facultad de odontología me puso en conocimiento de un sinnúmero de situaciones y circunstancias anómalas que no compaginan con la normalidad. Con la normalidad que un funcionario, es decir, que un profesor debe tener dentro de los claustros universitarios. Es así que en el día de la víspera recibió un llamado telefónico de una funcionaria judicial de San Luis, donde su hija tuvo que parir tres veces, cuatro veces, rindió. Oye, la quinta vez que fue direccionada a esta academia, pagó, obló lo que correspondía, la suma de 30 mil pesos, que era lo que cobraba en el curso. Recién pudo aprobar esta materia de esta persona que está sospechada o involucrada en estos hechos que son de público conocimiento. ¿Usted va a pedir la detención de este profesor? Oportunamente, creo que el próximo lunes yo ahora mismo voy a hablar con el fiscal Agravedeán. Vamos a solicitar una serie de medidas tendientes a que este hecho se esclarezca y a incrementar un poco el rumor este con pruebas. Pruebas que sean contundentes y que, de última, el señor fiscal, un muy buen fiscal que tiene la justicia federal, que es Maximiliano Iravedeán, va a ser el que va a determinar qué ilícito, qué figura penal le impone a la conducta reprochable de este profesor de la Facultad de Odontología. ¿Hay denunciantes que pueden ir contra la facultad o contra la misma Universidad Nacional de Coro, doctor? No, dejemos afuera la universidad, una golondrina no hace verano, dejemos afuera las autoridades de los claustros universitarios, no tienen nada que ver en esto. Esta es una situación muy particular que le atañe a esta persona, esta inconducta funcional en su función de profesor, que realmente había chicos que no tenían posibilidad económica de oblar la cuota, o el canon que le exigía esta academia y, bueno, seis, siete, ocho veces rendían hasta que podían juntar una platita, hacer una polla e ir a esta academia y después, recién de esa manera, probar y seguir con su carrera dentro de esa facultad. Pero, más allá de esto, según comentarios que tengo de miembros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología, el temor que invadía a cada uno de los estudiantes con respecto a esta circunstancia, generó una costumbre que jamás hizo que ninguno se animara a denunciar. Más allá de esto, ha tomado carta en el asunto el Centro de Estudiantes, están recetando vía mail distintas inquietudes, distintas denuncias de un sinnúmero de lugares del interior de la provincia y de otras provincias, y, bueno, oportunamente vamos a juntar todo esto y vamos a presentarlo al fiscal de Ilavediana. Doctor, si bien hay ya denuncias al menos públicas contra este profesor, ¿se puede pedir que se investigue también al instituto privado que él encabezaba, coordinaba, dirigía, digo, para ver si había más personas implicadas? Yo creo que hay otras personas implicadas, involucradas, que en estos momentos es motivo de investigación del fiscal Ilavediana. Entiendo que el fondo de la cuestión es esta academia y entiendo que va a haber procedimientos, diligencias que se tienen que practicar para investigar a fondo estos hechos que realmente se circunscriben a una normalidad que no nos tiene acostumbrados. Lagarto, si ustedes quieren preguntar desde allí, el doctor Moreno aquí los escucha. Sí, doctor, buen día, el gusto de saludarlo. La consulta que le quiero hacer es la siguiente. Sabemos que el centro de estudiantes al menos tiene 40 denuncias. No sé si usted ha tenido acceso a ellas, si todas hacen referencia a lo mismo, o si hubo algún intercambio de otra cosa o de otro favor que no sea dinero para aprobar la materia. Buen día, Lagarto. He estado con las máximas autoridades del centro de estudiantes. Todo se circuncribe a una misma conducta, a un mismo reproche legal, que es direccionar a los jóvenes para que de esta manera, yendo a esa academia, aprueben esta materia, pero no hubo otra circunstancia diferente a la que usted está manifestando. Es decir, todo se circuncribió con respecto a la academia. Doctor, la persona esta de San Luis, ¿está dispuesta a declarar, hacer la denuncia a título personal, o se va a sumar a lo que hace el centro de estudiantes? En el día de la fecha la voy a recibir aquí en mi estudio, a los fines y a los efectos de ver cuáles van a ser los caminos a seguir con respecto a esta indignación que tiene en forma muy particular esta persona, que me la transmitió vía telefónica, y bueno, hoy en el día de la fecha me voy a entrevistar con ella, y vamos a ver qué caminos tomamos con respecto a la futura denuncia que la misma ya me ha indicado que piensa hacer con respecto a su hija. Bueno, le agradezco, doctor, la gentileza de habernos atendido, ¿eh? Doctor, la gentileza de habernos atendido, ¿eh? Por favor, Lagarto, se entere a disposición. Un saludo a todo su elenco. Bueno, muchas gracias. Andy, no sé si te queda algo más a vos desde allí. No, nada más, nada más de acá, Lagarto, nada más. Bueno, perfecto. Acaba de aportar el doctor Moreno que el centro de estudiantes de la facultad de odontología también se va a presentar, supongo yo, como querellante. Claro, como querellante. Que está receptando y al menos tienen 40 ya, han juntado 40 denuncias o testimonios de chicos que han sido o que han pasado por este mismo camino, digamos. ¿Tendrá esto un efecto dominó hacia otras universidades, facultades? Para que sí, sí. Según lo que nos dice nuestra línea vecino, da para extenderlo a varias casas de estudio. Claro. No casas de estudio, sino hagamos la separación, como dijo el doctor, una cosa de la casa de estudio y otra el comportamiento individual de los docentes. Bueno, tarea para trasladar a los docentes de otras casas de estudio. De algunos docentes. De algunos docentes. Bueno.